Agradecer a la presencia de la Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, al Ministro Ritondo. No hay otra forma de trabajar y combatir la inseguridad que es articulando, junto al Gobierno Nacional, junto al Gobierno Provincial. Urlingan, con este aporte que hace el Gobierno de Gendarmes, va a tener 450 agentes de seguridad, entre policía local, comando de patrulla y la gendarmería. Así que estamos, la verdad que estamos muy contentos, es la única forma de trabajar mancomunadamente. Y bueno, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la Provincia de Buenos Aires, el Fondo de Seguridad. Urlingan tiene en sus 12 cuadrículas, 4 patrulleros por cuadrícula, más de 200 agentes de la policía local, más de 70 nuevas cámaras que estamos poniendo, la ampliación en enero de nuestro centro de monitoreo. Todo lo que tiene que ver con una tarea que un intendente tiene que hacer, que es prevenir. Así que dejando de tirar la pelota para arriba, acompañando, que me parece que es lo importante. La sociedad sufre mucho la inseguridad y esto marca el trabajo que hay que hacer entre todos. Ministra, se firmó hace unos días o se sancionó hace unos días en la legislatura el traspaso de la Policía Federal. Hay cierto malestar en parte de la fuerza y hay mucha incertidumbre en la escuela de cadetes. ¿Qué es lo que se vislumbra hacia el futuro para esos chicos? En primer lugar, lo que quiero venir a decir es por qué estamos hoy acá en Urlingan. Estamos acá en Urlingan junto al Ministro Ritondo y al Intendente Zabaleta para darle tranquilidad a la gente. Trabajando articuladamente todos los niveles del Estado, vamos a lograr más seguridad. En relación a la transferencia de la Policía Federal, nosotros creemos que ha sido una transferencia muy ordenada. Ha salido la ley, ya la ciudad tiene su policía. Y el día de mañana vamos a estar en la escuela de cadetes y nosotros creemos que ya la policía sabe quiénes se quedan en la ciudad y quiénes van a nivel nacional. Así que no creo que haya malestar. Nosotros no lo sentimos. Creemos que hoy la Policía Federal va a ser una verdadera policía federal. Por eso... ¿Qué pasa con el calafón bombero? No solamente viene aquí Gendarmería. También viene Federal, también viene Prefectura. Todas las fuerzas federales están ayudando. Ministra, con respecto a esta estadística que se conoció recientemente de los 3 millones de teléfonos celulares robados en menos de 2 años, ¿cómo va a ser el funcionamiento para el proceso de identificación de cada aparato? Y si esto realmente va a generar un cambio importante en el tema delictivo. Bueno, la verdad que nosotros cuando llegamos al gobierno, vimos y discutimos en el Consejo de Seguridad Interior con todos los ministros del país que el tema de los teléfonos era un problema. Y era un problema en 3 niveles. Primer nivel, que cuando había un hecho delictivo grave, no siempre las compañías tenían una respuesta inmediata hacia la justicia por la intervención de los teléfonos cuando eso era necesario. Hoy, las compañías están trabajando 24 horas los 7 días. Es decir, que siempre hay guardias y eso se resuelve rápido. Segundo problema, la cantidad de teléfonos robados. Por eso hicimos lo que se llama la lista de teléfonos robados y todo teléfono robado va a quedar inutilizado. Y el tercero es la nominatividad. En muchos casos, con Ritondo lo hemos discutido muchas veces, vemos que hay 5.000 chips en un allanamiento. Una persona que tiene es bolsero de chips se vende a 20, a 50, a 500. Toda esa cantidad de chips ahora no van a existir más. Cada chip va a estar ligado a una persona y esa persona va a ser real. No va a ser como hoy anotan que es el pato Donald. Así que en el plazo de un año, junto con el Ministro Aguat, hemos planteado esta resolución con el objetivo de que aquel que robe un teléfono, cuando lo venda, si lo quiere vender, va a saber que al día siguiente ese teléfono ya no va a funcionar más. Va a ser inutilizado. Así que esa va a ser una buena manera de terminar con uno de los delitos más terribles. Porque la gente por ahí va en un subterráneo y se lo sacan subrepticiamente. O viene una persona en una moto y la arrebata y lo golpea para sacarle el teléfono. A los adolescentes, a los chicos, les toca mucho. Su primer teléfono se lo roban. Así que creo que ha sido una medida muy buena. Y es para tranquilidad de toda la sociedad. ¿Cómo funciona esta operativa? Para nosotros es muy importante. Nosotros agradecidos en el primer momento en poder trabajar en forma conjunta con el Gobierno Nacional y con las Fuerzas Federales. Hemos firmado un convenio entre el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y el Gobierno Nacional que llevamos adelante la Ministra Burrich y yo. Para nosotros esto es sustancial porque en el paso que nosotros estamos dando en la policía de la provincia, tener el sustento de las Fuerzas Federales con presencia en dos áreas. La primera es la que ve todo el mundo, que es la que podemos ver mientras estamos acá en Urlingan ahora, que es la presencia afectiva con seguridad ciudadana. Y la otra que hace a la inteligencia criminal, que es un trabajo conjunto también que es muy importante para nosotros porque nos aporta una cantidad de elementos de lo que tiene que ver, el conocimiento que tienen las Fuerzas Federales que para la Provincia de Buenos Aires, para correr a la banda, para nuestro gran enemigo que es el narcotráfico, es sustancial. Y lo que dijeron tanto el Intendente como la Ministra, poder trabajar en equipo aportando al municipio lo que tiene que aportar desde el primer día, con Zabaleta nosotros hemos hecho en 10 meses, en un año, más allanamiento por narcotráfico de lo que se habían hecho los últimos 12 en Urlingan. Así que para nosotros es muy importante. Y con la Ministra Burrich, el refuerzo que estamos haciendo en provincia, hoy a la tarde vamos a hacer otros anuncios más de trabajos en conjunto, nos parece muy importante porque tenemos todos un gran enemigo, el municipio, la provincia y el Gobierno Nacional. Y a ese enemigo se lo combate articuladamente, en equipo, como lo estamos haciendo. A lo largo del ancho y con un esfuerzo que está siendo muy grande para la Ministra en poder tener una gran cantidad de hombres y mujeres de las distintas Fuerzas Federales en la calle, así como lo estamos haciendo nosotros con la Policía y que los municipios lo hacen cuando están comprometidos poniendo dinero que no tenían destinado a seguridad, destinarlo a seguridad y complementarnos con la provincia. Ministra, ¿en las fronteras disminuyen la cantidad de efectivos? No, el gran objetivo nuestro es no disminuir las fronteras. Nosotros estamos haciendo una tarea de sacar personas que estaban en otras tareas, administrativas o forenses, para no dejar la frontera con menos efectivos. Nosotros hoy, cualquier persona que viene, por cualquiera de las rutas importantes del país, que viene del norte, sabe que por lo menos se va a encontrar con ocho momentos en los que Gendarmería o Prefectura lo va a parar.